La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la acción de inconstitucionalidad referente al Código Penal de Coahuila bajo la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales que está prohibido criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo. El aborto en términos generales por lo que los congresos del Estado tienen que atender este tema. Así lo expuso Miguel Carbonell luego de impartir una capacitación a los legisladores locales. La Suprema Corte ya resolvió en la acción de inconstitucionalidad referente al Código Penal de Coahuila bajo la ponencia del señor ministro Luis María Aguilar Morales que está prohibido criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo en términos generales. ¿Qué quiere decir esto? Como una criminalización completa a cualquier forma, cualquier supuesto de interrupción voluntaria del embarazo. En ese sentido lo que se dijo es que las legislaciones deben de tener un espacio dentro del periodo gestacional para que la persona gestante pueda tomar su decisión con libertad, sin que exista una criminalización de esa decisión. Eso ya es un criterio y como fue tomado en sentencia de acción de inconstitucionalidad, pues tiene que ser observado en todo el país. Entonces ya no es una determinación que tomen los congresos, ya sería como un mandato con los precedentes. Es la interpretación que del derecho humano a la autodeterminación en materia de gestación reconoció la Suprema Corte.